Bienvenido a otro vídeo de Squad Buster, soy Samuel y hoy vamos a hablar de un par de puntos muy interesantes que han pasado en los últimos días Vamos a ver como Squad Buster ha aparecido en las finales del mundo de Supercell Tanto en la competición de Brawl Stars, como en la de Clash Royale, como en la de Clash of Clans Y vamos a hablar de unos datos que hemos podido ver de la nueva facturación de este mes de Squad Buster que ha bajado un poquito Pero, pero tengo noticias muy, pero que muy interesantes que ahora veremos Como siempre digo, antes de empezar el vídeo, vamos a canjear un poquito las recompensitas que tengamos por aquí Que oye, espero que disfrutarais bastante el videíto de ayer, maxeando un poquito todo Y una vez que ya hayas conseguido todo, pues bueno, recuerda echarte tus partiditas de las cuales hablaremos ahora después Y es que te voy a poner aquí unas imágenes, en este caso estamos viendo una de P de Paula Que pudo subir en las finales de Helsinki de Supercell, ¿no? Subió esta foto que me pareció cuanto menos curiosa, en el que sale con Frame disfrazado de algo de Clash of Clans Y es que de fondo podemos ver claramente, bueno, pues claramente en lo que viene a ser En la puerta del castillo de la plaza de Squad Buster He podido ver más fotos chicos y no sé si esto es un disrespect, es una burla o era una manera de meter a Squad Buster Pero es que, bueno, aquí es mejor que lo veáis Aquí estamos viendo un fragmento de historias que subió Álvaro845 a Instagram Aquí lo podemos ver un poquito más cerca incluso Y chicos, esto que estamos viendo, que te lleva a un universo mágico, fantástico y fabuloso Era la puerta del baño Era la puerta del baño Muy duro Muy, pero que muy duro La verdad Yo cuando me enteré y pregunté dije No puede ser Si buscáis veréis que tematizaron todo Había Heyday, Brawl Stars, Clash Royale, Clash of Clans Había de todo Y hacen que la puerta del baño sea Squad Buster No sé si es una manera de decir cómo está el juego ahora mismo La verdad que quiero morirme Quiero morirme, la verdad que me ha dado mucha pena Me ha dado ilusión verlo, la verdad He dicho, wow Pero, bueno, después he dicho No, no es muy divertido, la verdad Pero bueno, hasta aquí este pequeño punto interesante A ver qué me contáis ustedes A ver qué opináis Hasta por aquí os lo dejo Pero vamos a otro punto Que sí me parece muy interesante Y muy importante de hablar Y es que aquí SB News SB Mini News Ha publicado un dato Normalmente me gusta verlo de todos los juegos Pero no he podido encontrarlo todavía Quizás no se ha visto el dato público total Y es que comentan las ganancias de Squad Buster En estos últimos 5 meses Incluyendo Octubre Si bien es cierto que en la salida tuvo 22 millones Y el mes siguiente tuvo 11 A partir de ahí ha ido bajando significativamente Pero atención porque la curva parece que empieza a estabilizarse Fijaros que de 11 pasamos a 8 De 8 a 7 De 7 a 6 Es decir, ha ido bajando Pero no ha ido cuesta bajo sin freno Sino que parece que empieza la curva a controlarse Posiblemente este mes de noviembre Sea yo creo el peor Debido a el pase de batalla No es que haya sido muy 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 potente Tendremos que verlo Tendremos que evaluarlo Igualmente porque Bueno, yo pienso Que Todavía hay esperanza Pero No me preocupa No me preocupa en nada Y es que he podido encontrar Estas fotitos Que os voy a poner aquí Tanto de iOS Como de Android Que son las facturaciones De Repito iOS y Android De los juegos De De Supercell El año pasado En estas mismas fechas Estamos hablando de Octubre ¿Vale? Fijaros que hoy Brawlestar Está en su máximo Peak Está en la En lo máximo De lo máximo Está facturando Una barbaridad de dinero Y hace un año Un año En iOS Teníamos Seis millones Seis millones De De Revenue En En EOS Y Cinco millones En Android Sí, por supuesto Es más que Squadbuster Pero No iba tan bien De hecho Fijaros que el primero Iba a Clash of Clans En ambos casos Con una diferencia Bastante abismal Como es el caso De Brawl Stars Y Clash Royale Por encima ¿Vale? Heide también facturaba Un poquito más Y es que Se nota que Brawl Stars Ha pegado Ese pepinazo Está en el Peak máximo De hecho Spiwook El caster de Brawl Stars Superó a AuronPlay Y a Ibai En viewers Llegando a un pico De prácticamente De 300.000 personas En las finales De Brawl Stars Claramente Muestra su Su marca Y su Y su cambio Significativo Cosa que Oye Me parece Guay Me parece Brutal Pero Justo a eso Repito Puede que la facturación De Squad Buster No sea tan 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 Negativa Como Creíamos que Estaba siendo Yo os lo digo Esto es una pequeña Comparativa De De facturaciones De un año A otro Y hablamos de que Brawl Stars Ha pasado un año Y está en su peak Pero el año pasado Estaba bastante En la shit Estaba bastante En la super F Y oye Esto Esto da que pensar Porque quizás Squad Buster Al final Como hemos dicho Siempre Solo necesite Un poquito Más de tiempo Para que esa curva Empiece a Remontar Recordemos que Hay varios cambios Todavía Que tienen que venir Al juego De los cuales Todavía no sabemos Absolutamente nada Quedan varios eventos Quedan varios eventos Por salir Quedan Los modos De juego Que pudimos ver Al final del trailer Y prácticamente Quedan todavía Cambios muy importantes Y significativos Al juego Así que oye Puede que esto No haya sido Tan 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 Mala noticia Pero como digo siempre Déjame tu opinión En los comentarios Te recuerdo Que me puedes apoyar Muchísimo Utilizando Este código Tan sexy Samu Lima Limón Y hasta aquí Las dos noticias Del día Significativas Las que me Las que he dicho Guau El diablazo Si tenéis Alguna noticia Más importante O algo Recordad que Tanto por Twitter Como por Instagram Incluso en el Discord Me lo podéis dejar Y estaré Encantado De Traerlo Al Al vídeo Pero no me pidáis Saludos Que son 557 Saludos Los que tengo que enviar Y no me da Tengo que hacer un vídeo Solo saludarlos Y me tiraré dos horas Y terminaré Dicho esto Vamos con nuestra partidita Diaria Ahora que ya he Terminado He dicho Ok Los datos Ahí están Eh Explicaditos Narraditos Y Y todo terminado En hito Como Limoncito Vale Voy a pillar a Greg Y Eh Ya digo Ya os he informado De De las noticias La verdad que un poco triste De que hayan utilizado Squadbuster Como si fuera Bueno No como si fuera No Como 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 váter Como puerta al váter Pero bueno Al final Lo que toca No No podíamos hacer otra cosa Triste me Me hallo Triste me encuentro Pero la vida A veces La vida a veces No es como queremos Como diría un sabio Y voy a utilizar Recargar la verdad Eso es ¿Ves? Ahora si me mereció Más la pena Toma Vente conmigo Y dame Un Greg La verdad que un Greg Es bastante bonito También No te voy a engañar Vale Se romperá el puente Se romperá el puente Vamos a pillar Buah Encima me dejan Dos arbolitos aquí Porque la gente No quiere pillar Arbolitos En pollitos creciditos Por alguna razón Que desconozco Otra recarga No me sale nada Esto no ha sido Muy worth it Esta recarguita Vamos a pillar Otra Otra arquera La verdad que no he tenido Muy buena suerte A ver si estuvieran los árboles Aquí ya Perfecto Uno tiene que confiar Uno tiene que confiar Oye Porque no se han fusionado Mis polluelos Se han Se han muerto Vale Ok Vamos a pillar ahora Un Greg Claramente Y de verdad Me estás diciendo Vale He tenido que utilizar La recarga Porque no me convenía Para nada Seguir Acumulando unidades Sé que he gastado Ya mis tres recargas Pero no me preocupa Toma Pum Y me quedo Los polluelos Yo Dame una arquera Vale Ahora vamos muy bien Llevamos tres fusiones Bastantes turbos Y aunque vayamos quintos Llevamos una Una buena cantidad De De tankis Entonces Quedan todavía dos minutos Aprovechemos para Para farmear un poquito Ahora que Que Greg está Mamadísimo No puedo pasar Por debajo Puedo pillar esto de aquí Que habrá algún regalito Para mí Perfecto Y Quiero esperar los dos segundos Antes de abrir el cofre Bueno Me ha salido Especial De milagro Selly Por acá Y ahora nos toca Ya ponernos las pilas Irnos un poquito Al medio Yo diría Sería Sería mi Hostia He destruido uno de los árboles Cosa que no quería Pero bueno Lo importante es participar Como se suele decir Tengo para abrir Una unidad más de cofre Voy a lanzar Bueno he lanzado Un rayo previsor Con el que le he robado Una unidad de pollito Dynamite Me parece muy bueno Siendo claro Y siendo sincero Vamos a pillar No he podido pillar eso Pero Ah vale Perfecto Gracias Vale Parece que se están pegando Por aquí Yo voy a aprovechar Pipipín Y me quedo con Todos estos Puyuelitos Vale Aprovechemos para pegarnos Con esta gente Que no sé por qué Pero se están pegando Vale Cuidadito aquí Que me roban los polluelos Poyuelillos Corran 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 Vamos a farmear Un poco aquí Para que no me quiten Todo el turbo Seguimos primero Pero Pero no tanto Vale Prefiero al mago Fíjate Bueno la verdad Que con este hechizo Hubiese preferido nada Voy a soltar esto aquí Vamos a seguir farmeando Polluelillos Vamos a venirnos por acá Vamos a farmear estos por aquí Ahora el gigante No debería No debería vencernos Seguimos en primero Vale Una sella evolucionada Creo que es mejor Llevo doble hechizo Cosa que está muy Pero que muy bien Eh Voy a seguir farmeando Por aquí Como si no Como si me fuera la vida En ello Quiero este cofre Quiero Coronel Rufs Sin lugar a duda Porque nos mejora un montonazo El daño Mira Perfecto Yo diría que esto Esto debería ser Partida casi casi Para nosotros Debería Pero bueno Lo importante a veces No es Cuidadito Cuidadito aquí Cuidadito aquí Cuidadito aquí Que hay gente Que nos quiere robar En nuestro propísimo Territorio Mira 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 Como viene A farmearnos A intentar destruirnos En el último segundo Como si no hubieran Nos ha robado un polluelo Nos ha robado un polluelillo Bueno Creo que hemos peleado Bastante bien Creo que hemos peleado Todo Gucci Y Y además tenemos Cofre cuadro Pero el primero llevaba Algún que otro polluelo Pero Pero hemos jugado Hemos jugado bien 1140 puntitos Que además nos da para Creo Dos puntos de experiencia Y un cofre Cuádruple Que espero Rezo Y que sea increíble Súper grande De nueve creo Ocho Bueno Unos polluelillos Que los polluelillos Siempre Siempre son bienvenidos ¿No? Supongo Entiendo Vamos a abrir el cofrecito especial Que es grande Para seguir acumulando Recompensas Ahora voy a estar Varias semanas Acumulando Y mi regalo favorito Un lote de emojis Comunes Mira No hablaremos De este emoji No hablaremos De este emoji Nope Me niego rotundamente A hablar del emoji Nope Buah Botín fresco El nuevo modo Más odiado De Squadbusters Por la comunidad Curioso Cuanto menos Wow Me podía haber salido Peor pick Pregunto Pregunto Si me dices tú que no Yo te creo Si me dices que sí Quiero tu respuesta Quiero tu justificación Vale Pillamos oro Creo que por aquí he visto Un Vale Un hechizo de bomba No es lo que esperaba Nos ha salido Buah Nos ha salido muy bien En realidad Vamos a pillar Buah Cuesta 10 Ostia Que lejos ha llegado El El tiro de De Shelly Tengo que Tengo que admitirte Vale Necesito Necesito cosas Y no puedo No puedo farmear Ahora diréis Samuel ¿Ves? Por esto el modo Es muy malo Porque claramente Ahora estás atrapado Entre dos No te preocupes Porque ahora nos ponemos Además de los primeros Mira Pillamos esto Pi 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 Y ahora nos sale El cofrecito para abrir Sin ningún problema Mama people Gallinita dime tú Perfecto Turbo dorado La verdad Como hubiese venido bien Si hubiese tenido el oro necesario Vamos a pillar caja Ostia Todo lo que me está esperando aquí Mi brother Todo lo que me está esperando aquí Gallina number 2 Ojalá no salga Iba a decir un loot Pero por aquí me va a salir La gallina number 3 Perfecto Perfecto Y ahora si quiero Abrir esto Para abrir el siguiente cofre Vale Con un turbito dorado No lo hacemos Y aquí una Jessie La verdad que La Jessie entra bien Entra Entra bastante fresca No te voy a engañar Vale Quiero más turbos Para no tener que preocuparme Y ahora lo que sale El cofrecito Eso es Vengo por aquí Y me da una anita Joder La verdad Antes pido Antes me dan 22 turbos Ahora mismo ya vamos Vamos bien No me puedo quejar Vamos a pillar de aquí Esto Y que quiero por aquí Vale Vamos a enfrentarnos a Bueno Loris ha explotado Creo que podemos con este tío Diría yo Diría yo Con todo lo que tenemos Fusionado Me falta una unidad de oro Que puedo Mira De hecho voy a venir aquí A las gemardas Para ponernos primero Y con lo que me den de aquí Abrir el cofre Efectivamente Fuera de aquí Abrimos Una anita number two Tenemos La torreta de anita Haciendo estragos Por ahí arriba Maravilloso Nos ferimos Farmeamos esto Una anita He dicho la torreta de anita Bueno a veces Soy un poquito Lo que viene a ser Especial Uff Quiero esas llaves Eso seguro Maravilloso No me estoy quejando De la partida Quien diga que me estoy quejando Que me diga algo Que me diga algo Vale Pillamos el cañoncito Quiero el turbo dorado Un momentito Porque creo que es god Creo que Que está bastante bien Para farmear en un momentito Vamos a venirnos por aquí Esto no me interesa Vale Queda un minuto dieciséis Me gustaría Farmearme Alguna cosita por aquí Veinticinco me interesa Si diría que veinticinco Me interesa El turbo dorado También me interesa Te lo puedo asegurar Te lo puedo prometer Y asegurar Vale El médico aquí es bueno Aunque creáis que no Y esto también es muy bueno Bueno acabamos de volarle Ahora Que queremos aquí Queremos ir abriendo cofres Gratuitamente Curandera Maravillosa Dame gemas Yo diría que Este territorio Debería Debería ser nuestro Debería Curandera guerrera Perfecto Un anillito Maravilloso Que más quiero Quiero Vale cuidadito aquí Porque ese señor lleva cosas Coronel rufs Es muy bueno Y lo siguiente que deberían darnos Es Lo siguiente que deberían darnos Es otro cofre Maravilloso Gratis Curandera guerrera evolucionada Eso es Vamos Vamos Gucci Vamos Gucci Vamos Gucci Vamos Este señor que Este señor que Abrimos este Y que quiero Recargar Rey Royale No es que me haga especial ilusión Pero bueno Ahí están Yo diría que ahora mismo Esta partida es Más que nuestra Muy nuestra Diría yo Diría yo A no ser que ahora nos peguen La remontada del Del siglo En los últimos tres segundos Por los cuales me iría a llorar Pero un primerito puesto Bastante Suculento Y Rico Nudito Madre mía Que buena partidita Brass Pit Ha perdido Pero nosotros Nos quedamos con Un primer puesto De 573 gemardas Y Un cofre Bastante humilde De verdad Un cofre bastante humilde 7 por 3 21 duendecillos Una misioncita por aquí No quiero Zanahorias con Mavic Por favor Y vamos a canjear Pues lo que van a ser Un par de recompensas Aquí de De nuestra Amiga la Tara Nivel 164 Es decir Me faltan unos 15 niveles Aproximadamente Ni tan mal Y eso que estoy jugando Bastante de chill Último Emoji Por Oye No he visto Aquí está el emoji Repito No hablaremos De ese emoji Y nivel ¿Cómo vamos? No está mal No está nada Pero que nada mal Chicos Lo dejo por aquí Nos vemos En el siguiente vídeo Bye bye